Oración poderosa a la Santa Cruz para alejar enemigos, males y peligros. Hermanos, en la Iglesia Católica celebramos el Día de la Santa Cruz, emblema y testigo de la salvación de toda la humanidad mediante la pasión de Jesucristo. Es también símbolo de protección ante el maligno y esta poderosa oración invoca su ayuda para repeler los ataques del enemigo en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Vida Santa Cruz, madero en donde murió Jesús, para darme luz perpetua y librarme del contrario. Ante Ti me humillo, ante Ti me arrodillo y reverente imploro a mi Señor Jesús, que por los sufrimientos que recibió sobre Ti en Su sagrada pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que a mí mejor convengan. Oh Sagrada Cruz, elevada ante el mundo, eres faro luminoso, que congregas a tu alrededor a la cristiana Grey, para entonar cantos de gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre, al Dios Redentor, que siendo dueño de todo lo creado permitió ser crucificado sobre Ti para la salvación del género humano. Sobre Ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo. Desde entonces, libre el cristiano del pecado original puede llamarse Hijo de Dios y aspirar a la gloria eterna. Santa Cruz, bendita seas, por siglos fuiste para otros, signo de oprobio y afrenta. Hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesús, a quien esperamos servir y honrar hoy y siempre, por toda la eternidad. Palabras de vida Santa Cruz, donde mi Jesús expiró para darnos luz, recibe mi reverencia, oh preciosa y santa cruz. El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la cruz, siempre abrazados, con su signo venceremos. A tus plantas hoy me encuentro, mi divino Redentor. Haz que con santa paciencia cargue en el mundo mi cruz. La Santa Cruz baje y extienda, y de todo mal y peligro, la Santa Cruz nos defienda. Oh Dios omnipotente, que sufriste en la cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz. Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí toda arma cortante. Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal. Oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de la salvación. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte. Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes y peligros temporales y corporales, para que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno, a quien imploro para que tenga piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, dígnate librarme de los ataques de mis enemigos. Haz que el espíritu maligno, visible o invisible, huya de mí por todos los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vos, Roberto Carlos López, Palabras de Vida Amén. 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 Amén.